Para analizar sobre la consulta popular que ya tiene fecha en el Ecuador, el próximo 21 de abril, saludamos al doctor Mauro Andino, quien es consultor político. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la audiencia. A las órdenes. Doctor, aprovecho para consultarle a su criterio. Esta consulta popular es lo idóneo para el país, y esto rescatando las preguntas que en sí van a integrar. Estas son seis de plebiscito y también serán cinco preguntas para reformar la Constitución. Y se le pregunto por el post que usted escribió hace unas horas, precisamente cuestionando la innecesaria consulta popular que le va a costar al Estado 60 millones de dólares. Doctor Landino, lo escuchamos. Efectivamente, esta consulta popular tiene un costo de 60 millones de dólares. Si usted revisa fundamentalmente las seis preguntas de consulta popular, son reformas al Código Orgánico Integral Penal y reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Esos temas bien pudieron haberse tratado vía Asamblea Nacional. De hecho, todos esos temas, por no decir la gran mayoría, estaban incorporados en las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Si es que había discrepancias con el tema del recurso de revisión, se podía votar por secciones, como efectivamente se había emocionado. La mayoría de bloques, si es que estaban en contra del tema del recurso de revisión, podían votar en contra de las causales que se pretendían incorporar ahí. Yo tampoco estaba del todo de acuerdo con ese tema, sino parcialmente. Eso habría quedado desechado, pero el resto de reformas se habrían incorporado al COIP. Es decir, esos temas son innecesarios en una consulta popular, porque además, si usted revisa los anexos de esas seis preguntas, fíjese usted, si es que se llegan a aprobar esas seis preguntas y gana el sí, en los anexos usted entendería que ya constan las reformas al COIP que se publicarían directamente en el registro oficial. Así es. Da la casualidad que usted va al anexo como elector, como ciudadana, y ahí lo que señala es que en el plazo de cinco días, desde publicados los resultados oficialmente, en el registro oficial, valga la redundancia, el presidente de la República tendrá que enviar un proyecto de ley por cada una de esas preguntas a la Asamblea Nacional para que a su vez la Asamblea Nacional, en un plazo de 60 días, tenga que aprobar esas reformas que él está planteando. Es decir, en vez de haberse ahorrado el tiempo y haberse aprobado en la Asamblea Nacional, si es que llegan a aprobarse esas preguntas, nuevamente tendrá que enviarse proyectos de ley a la Asamblea Nacional para que ahí se siga el trámite parlamentario ordinario. Y sobre las enmiendas, solo cierro con esto, evidentemente ahí sí se necesita un referéndum. Yo ahí tengo una pregunta por la cual estoy abiertamente a favor, que es el tema de la justicia constitucional, para que tengamos operadores especializados en esta materia, por un tema que ha generado muchísima polémica, pero yo no creo tampoco que por una pregunta se deba, pues evidentemente, convocar a un referéndum, un medio de la crisis económica y de una serie de necesidades mayores que existen para el pueblo ecuatorial. Entonces, al secretario, la consulta sí tenía el objetivo principal como reformas a la Constitución, más bien no con cambios a las normas legales, inclusive a cuerpos legales del COIP, doctor Andino. No, le he dicho lo contrario, más bien. De las 11 preguntas, hay 6 de consulta popular que tienen como objetivo reformar el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Extinción de Dominio. Reitero, si esas 6 preguntas de consulta popular se aprueban, no es que se publican inmediatamente las reformas en el registro oficial, sino que en los anexos, el propio presidente Novo envió, él propone que publicados los resultados oficiales, en el plazo de 5 días, se enviará proyectos de ley a la Asamblea para que a su vez, esta, en el plazo de 60 días, los apruebe e incorpore estos cambios a la legislación, que bien pudieron haberse aprobado, reitero, en las reformas que se están planteando al Código Orgánico Integral Penal. De ahí en las enmiendas, usted aparte tiene, ahí sí son modificaciones a la Constitución que se publicarían directamente en la Carta Fundamental, tiene el tema de la justicia especializada en materia constitucional, pero también tiene otros temas, por ejemplo, la misma reforma parcial que fue aprobada por la Asamblea para que los militares puedan colaborar, puedan contribuir en el mantenimiento de la seguridad y del orden interno con la Policía Nacional, usted tiene el tema de la extradición, usted tiene el tema de la mediación o de someterse el Estado ecuatoriano a tribunales internacionales en materia de arbitraje para solucionar controversias en materia contractual o comercial, es decir, renunciar a nuestra jurisdicción interna y en caso de que exista, por ejemplo, un problema, una controversia con una multinacional extranjera, que nos sometamos a estos tribunales de arbitraje y que lo que resuelvan ellos, pues, sea de obligatorio cumplimiento para las partes, ¿verdad? Y ahí tiene también, entre otras, la modificación constitucional del contrato por horas en materia laboral, que en cambio en esa pregunta yo, así como le dije que estaría de acuerdo con lo de la justicia constitucional especializada, en el contrato por horas en materia laboral, abiertamente le digo que yo creo que eso es regresivo en materia de derechos de los trabajadores, tanto así que en el voto salvado de tres de los nueve jueces de la Corte Constitucional lo dejaron sentado y el contrato por horas me parece que no es la salida para generar mayores fuentes de empleo, sino que únicamente lo que va a hacer es precarizar a los más débiles en una relación laboral, patrono, trabajado. Doctor Andino, el presidente Novoa enfrentó situaciones que amenazaron su gobierno desde los inicios cuando tomó ya el Ejecutivo. De enero a la fecha actual, Doctor Andino, se respira algo de tranquilidad. Desde su punto de vista, ¿esta consulta popular tendría o tendrá quizás la acogida de los ecuatorianos, tomando como referencia a los hechos que inauguraron este 2024 en enero precisamente? Mire, Ecuador es un país impredecible. Si es que uno revisa los números al día de hoy, uno podría decir, si en este momento tendríamos que acudir a las urnas, muy probablemente el presidente Novoa llegue a tener apoyo para que su consulta y su referéndum sea aprobada. Si es que la elección fuera el día de hoy. Pero claro, Ecuador es un país que suma una diversidad inmensa de contingencias políticas. El día de mañana no sabemos qué vaya a pasar. En ocho días a veces tenemos un nuevo escándalo político, tenemos una nueva novela, con nuevos hechos, con nuevos acontecimientos. Es muy difícil predecir qué sucederá de aquí hasta el 21 de abril. Porque además, usted ha podido observar como periodista y como medios de comunicación que los datos ya duros, fríos, respecto del estado de excepción, tampoco es que nos llenan del todo de ilusión o de tranquilidad. Al final del día, los temas de inseguridad también están enarbolados por esta lógica de la percepción, es decir, lo que uno siente, lo que uno percibe, aunque eso no se compadezca, no se conecte con los datos en la realidad. ¿A qué me refiero? Uno puede tener la percepción de mayor seguridad en este momento por el estado de excepción, pero los datos, por ejemplo, sobre los resultados del mismo son francamente desesperanzadores. Diario La Hora, cito La Fuente, no es un periódico, digamos, ni de izquierda ni progresista, sino más bien es un periódico conservador, decía hace un par de días que 10 mil detenidos que fueron aprendidos o privados de la libertad durante el estado de excepción, apenas algo más de 400 han sido procesados penalmente por parte de la justicia. Los demás, uno entendería, es decir, aproximadamente 9 mil 600 o no tenían ninguna responsabilidad en el cometimiento de alguna infracción o está pasando algo que también es preocupante y que hay que abordar. La justicia no está actuando bien, fiscalía no está actuando bien, falta personal, puede haber corrupción o puede haber temor también por parte de los operadores de justicia porque no está garantizada su vida. Entonces hay una serie de factores que van más allá del simple decreto de estado de excepción y que deberían ser abordados a través de un plan nacional de seguridad integral que debe ser diseñado y ejecutado por el presidente de la república y así lo exige la ley de seguridad pública que en teoría vendría a ser el plan FENIX, pero que no está del todo claro si es que esto efectivamente existe o no en la práctica. Doctor Andrino, a propósito que mencionó el estado de excepción, de hecho el presidente hace pocas horas anunció de que va a extender el estado de excepción por 30 días más. Esta consulta popular propone que las Fuerzas Hermanas tengan más protagonismo del que ya hemos visto en estos casi 90 días. Esto, ¿qué va a significar para el Ecuador, doctor Andrino? ¿Que las Fuerzas Hermanas en este caso no necesiten un decreto de estado de excepción y principalmente no contar o contar con el aval de la Corte Constitucional? Fíjese usted, es muy importante la pregunta que usted me acaba de plantear. Uno pensaría que una de las preguntas que constan en el referéndum permitiría de ser aprobada que las Fuerzas Armadas salgan libremente a colaborar en materia de seguridad interna con la policía sin que intervenga ni la Corte Constitucional ni la Asamblea Nacional. Pero si usted revisa los anexos de esa pregunta, los anexos es muy importante leerlos porque ahí está la letra chiquita del contrato, ahí está el núcleo medular de lo que se pretende aprobar. Si usted revisa el anexo de esa pregunta que es la pregunta uno, usted encontrará que si bien no se menciona que para que los militares salgan a colaborar en el mantenimiento de la seguridad interna ya no se necesitará estado de excepción y que a su vez eso no necesitará control de la Corte Constitucional, en esta misma propuesta en el anexo de la pregunta una, uno, ya no se habla de estado de excepción pero si se reitera en que una vez que el CONCEP, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado a pedido del Comandante General de Policía al Presidente de la República para que se disponga que salgan los militares entonces una vez que se haya resuelto esto ya no había estado de excepción sino mediante una resolución igual la Corte Constitucional tendrá que hacer un control posterior del contenido de esa resolución y de la misma forma también se propone que la Asamblea Nacional tendrá que realizar un control político o podrá realizar un control político sobre el contenido de esa resolución entonces claro uno se pregunta en qué mismo quedamos si el objetivo era que los militares salgan a colaborar con la policía se sobreentendería que ya no iban a poner ningún tipo de control jurídico por parte de la Corte ni ningún tipo de control político por parte de la Asamblea en la práctica lo que se ha cambiado es que ya no se necesita decreto de estado de excepción sino una resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado y que se tipifica ciertos delitos específicos por los cuales los militares podrían salir terrorismo narcotráfico delincuencia organizada el tema de la extorsión el tema de la intimidación lo que se conoce como vacunas esos básicamente son los tipos penales por los cuales saldrían pero el cambio en sí no es del todo profundo es prácticamente lo mismo seguirá interviniendo la Corte y seguirá interviniendo la Asamblea si es que así lo desea Doctor Andino a su criterio la Corte Constitucional obró de manera correcta con la aprobación de estas 11 preguntas para la consulta popular creo que hay que matizar ni todas fueron bien admitidas ni todas fueron bien negadas sí o sea creo que hay que matizar de las 11 preguntas la de reforma parcial sobre los militares era un tema que la propia Corte le había dicho en su momento al presidente Lazo que eso no procedía vía enmienda y que directamente no se podía consultar al pueblo ecuatoriano a través del referéndum sino que necesariamente tenía que seguirse un proceso mucho más riguroso agravado para intentar modificar la Constitución y hacer el de reforma parcial si es que en la Asamblea se aprobaba la reforma parcial como efectivamente sucedió ahí sí luego tiene que ser ratificado mediante el referéndum las demás preguntas las de consulta popular yo creo que la Corte fue muy generosa me refiero a las seis preguntas que únicamente se refieren a reformas del COID y a la ley de extinción de dominio porque en la práctica los anexos no nos dicen nada quiero ser enfático en esto nuevamente no están ahí las normas que se incorporarían y los anexos lo que dicen es que el presidente Novoa tendrá que volver a enviar proyectos de ley para que la Asamblea tenga que aprobarlos ahí la Corte bien pudo haberle dicho bueno si usted va a preguntar vea evites el trabajo de que nuevamente esto vaya a la Asamblea y no siguen un bucle dando vueltas en un círculo sino directamente proponga usted las normas que usted quisiera que vaya en el COIP y nosotros como Corte lo revisaríamos entonces yo ahí sí tengo muchas críticas respecto del tema de la extradición respecto del tema de el tema de la justicia constitucional especializada tribunales de arbitraje a nivel internacional en materia de controversias contractuales con personas naturales o jurídicas me parece que la Corte de alguna manera actuó bien sí además en el tema de la extradición ya se había pronunciado antes en la época de Guillermo Lazo ahí actuó bien en lo que a mí sí me parece que dejó mucho que desear es en el tema de contrato laboral por horas la constitución el artículo 327 es absolutamente claro no se puede actuar de manera regresiva en materia de derechos además los principios y derechos constitucionales hablan de la estabilidad de ustedes de quien habla de la mayoría de ecuatorianos que somos trabajadores porque a veces uno se olvida que es de condición trabajadora la mayoría somos trabajadores a menos que seamos dueños de una gran industria de una gran empresa lo cual no es el común denominador y la constitución habla del principio de estabilidad laboral y evidentemente la estabilidad se rompe cuando usted promueve un contrato por horas y esta pregunta con los anexos que usted los puede revisar igual deja muchos vacíos cuánto mismo va a valer la hora que se le va a pagar a cada trabajador 2 dólares 50 3 dólares 3 dólares con 25 centavos cómo se va a resolver el tema de la afiliación al seguro social cómo van a ser los aportes cuánto va a poner el empleador cuánto va a poner el trabajador si no es un contrato a plazo indefinido cómo garantizamos la estabilidad y cómo garantizamos vacaciones luego del año trabajado por parte de los trabajadores y cómo evitamos cierro con esto lo que a mí más me preocupa que el día de mañana si es que eso se aprueba un empleador que puede tener una nómina de 200 trabajadores con contrato a plazo indefinido simplemente decida despedirlos les diga demanden si es que ustedes quieren hacerlo y los reemplace con una nómina de 200 nuevos trabajadores pero solo bajo la figura de contrato por horas eso es lo que hay que discutir y eso es lo que hay que poner sobre la mesa sobre esa pregunta doctor muchas gracias por habernos acompañado en este día muchas gracias a ustedes siempre a las horas gracias al doctor Mauro Andino quien es analista político y también sobre derecho laboral